¡Suscríbete al canal! 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 Hay de instagram y bombazos por todos Hago una foto siempre se destaca en la calle Se encarga de ver lo que somos Sin filtro la tana mostrando el valor Roca en el hielo no siente el calor Y ellas haciéndome en alto los coros Le hago canciones a las que enamoro Dando color inestado que todos esperan Me traje todo solo Un diseñador reguardando mis pies como un fucking tesoro Llegué con las joyas en las llantas brillando Y todo Ella besó a mi Don Roque y ahora quiere uno todo de oro Solo de oro Solo de oro Ella besó a mi Don Roque y ahora quiere uno todo de oro Solo de oro Solo de oro Ella besó a mi Don Roque y ahora quiere uno todo de oro Diamantes en mi piel no van a dejarme Solo diamantes que no pueden traicionarme Diamantes en mi fucking funeral Si quiere comprar con Dios Un 0800 Don Roque Mi pecho partiendo es en todo el dinero Y la fama impecable Pero toda trapa no tiene valor Mi pecho era inimaginable 0800 Don Roque no es un precio charlable Ahora que lleva el hielo Diamantes del cielo es irrevitable Yeah Todo de oro Todo de oro Y ahora causa furor cuando tenga el diamante en su piel Y va a llevárselo a todos Mi set y su set combinando perfecto Habla de lo que somos Porque ella besó a mi Don Roque y ahora tiene uno todo de oro Solo de oro Solo de oro Ella besó a mi Don Roque y ahora tiene uno todo de oro Solo de oro Solo de oro Ella besó a mi Don Roque y ahora tiene uno todo de oro Solo 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 de oro Vino en tu dios con amigas, hicimos orgías, ya va 5 días sin dormir ni comer De tanta energía tendrán estamina que siempre que activas se cola la sed Compraron un escario y también golosinas, sin globo no hay fiesta y sin dinero hay pastel Ella también debe estar de after llamada perdida y cambiar mi ser Vips de VIP lleno de follow, hay de instagram y bombazos por todos Hago una foto siempre se destaca en la calle, se encarga de ver lo que somos Sin filtro la tana mostrando el valor, roca en el hielo no siente el calor Ella está haciéndome en alto los coros, le hago canciones a las que enamoro Ando con lo inespetado que todos esperan me traje todo solo Un diseñador reguardando mi pie como un fucking tesoro Cheque con las joyas en las llantas brillando y todo Ella besó mi Don Roque y ahora quiere uno todo de oro Solo de oro Ella besó mi Don Roque y ahora quiere uno todo de oro Solo de oro Solo de oro Ella besó mi Don Roque y ahora quiere uno todo de oro Diamantes en mi piel no van a dejarme solo Diamantes que no pueden traicionarme Diamantes en mi fucking funeral Si quiere comprar con Dios Un 0800 Don Roque Mi pecho partiendo es en todo el dinero y la fama impecable Pero esto trapa no tiene valor, mi pecho era inimaginable 0800 Don Roque es un precio charlable Ahora que lleva el hielo, diamantes del cielo, es irrevitable Todo de oro Todo de oro Todo de oro Si ahora causa furor cuando tenga el diamante su piel va a llevárselo a todos Mi set y su set combinando perfecto habla de lo que somos Tan fila Porque esa مسó mi Don Roque y ahora quiere uno todo de oro Solo de oro Solo de oro Ella besó mi Don Roque y ahora tiene uno todo de oro Solo de oro Solo de oro Ella besó mi Don Roque y ahora tiene uno todo de oro Caller, Caller, Caller Universal Caller, Caller, Caller CallerTP Vino, estudió con amigas, hicimos orgías Lleva cinco días sin dormir ni comer De tanta energía tendrán estamina Que siempre que activan se cola la sed Compraron escario y también golosina Sin drogo no hay fiesta y sin dinero hay pastel Ella también debe estar de after Llamada perdida y cambiar mi ser Vipi es de V.I.B. lleno de follow Cáctita, Grammy, bombazo por todos Hay una foto, siempre se destaca La calle se encarga de ver lo que somos Sin filtro la tana mostrando el valor Roca en el hielo no siente el calor Y ella está haciéndome en alto los coros Hago canciones a las que enamoro Dando color inestetado que todos esperan Mientras que estoy solo Un diseñador recuadando mi pie como un fucking tesoro Llegué con las joyas en las llantas brillando Y todo Ella besó a mi Don Roque y ahora quiere uno todo de oro Solo de oro Solo de oro Ella besó a mi Don Roque y ahora quiere uno todo de oro Solo de oro Solo de oro Ella besó a mi Don Roque y ahora quiere uno todo de oro Diamantes en mi piel no van a dejarme solo Diamantes que no pueden traicionarme Diamantes en mi fucking funeral Si quiere comprar con Dios Un 0800 Don Roche Mi pecho partiendo es en dos El dinero y la fama impecable Pero toda tu trapa no tiene valor Mi pecho era inimaginable 0800 Don Roque es un precio charlable Ahora que lleva el hielo Diamantes del cielo Dos irrevitables Yeah, yeah, yeah Todo de oro Todo de oro Ahora causa furor Cuando tenga el diamante en su piel Va a llevárselo a todos Y set y su set combinando perfecto Habla de lo que somos Porque ella besó a mi Don Roque Y ahora tiene uno todo de oro Solo de oro Solo de oro Ella besó a mi Don Roque Y ahora tiene uno todo de oro Solo de oro Solo de oro Ella besó a mi Don Roque Y ahora tiene uno todo de oro ¡Suscríbete al canal! Vino en tu dios con amigas, hicimos orgías Lleva cinco días sin dormir ni comer De tanta energía tendrán estas minas Que siempre que activas se cola la zen Compraron un escario y también golosinas Sin drogo no hay fiesta y sin dinero y pastel Ella también debe estar de after Llamada perdida y cambiar mi ser Vipi es de VIB lleno de follow Hay de Instagram y bombazos por todos Hay una foto siempre se destaca En la calle se encarga de ver lo que somos Sin filtro la tana mostrando el valor Roca en el hielo no siente el calor Y ella está haciéndome en alto los coros Le hago canciones a la que enamoro Dando color inespetado que todos esperan mientras que estoy solo Un diseñador reguardando mis pies como un fucking tesoro Llegué con las joyas en las llantas brillando y todo Ella besó a mi Don Roque y ahora quiere un oto de oro Solo de oro, solo de oro Ella besó a mi Don Roque y ahora quiere un oto de oro Solo de oro, solo de oro Ella besó a mi Don Roque y ahora quiere un oto de oro Diamantes en mi piel no van a dejarme en solos Diamantes que no pueden traicionarme Diamantes en mi fucking funeral Si quiere comprar con Dios Un 0800 Don Roque Mi pecho partiendo es el dolor El dinero y la fama impecable Pero tus atrapas no tienen valor Mi fecha la inimaginable 0800 Don Roque no es un precio charlable Ahora que lleva el hielo Diamantes del cielo Tu es inevitable Todo de oro, todo de oro Si ahora causa furor cuando tenga el diamante en su piel va a llevárselo a todos Mi set y su set combinando perfecto habla de lo que somos Porque ella besó a mi Don Roque y ahora tiene un oto de oro Solo de oro, solo de oro Ella besó a mi Don Roque y ahora tiene un oto de oro Todo de oro, todo de oro Ella besó a mi Don Roque y ahora tiene un oto de oro Todo de oro, todo de oro, todo de oro Todo de oro, todo de oro, todo de oro Todo de oro, todo de oro, todo de oro Y ya, ya, ya Vino, dudio con amigas, hicimos orgías Ya va 5 días sin dormir ni comer Que tanta energía tendrán esta mina Que siempre que estiva se cola la scent Comprar un escario y también golosina Sin globo no hay fiesta y sin dinero en pastel Ella también debe estar de after Llamada perdida y cambiar mi ser Mi pies de V.I.B. lleno de follow En Instagram y bombazo por todos Hago una foto siempre se destaca en la calle Se encarga de ver lo que somos Sin filtro la tana mostrando el valor Roca en el hielo no siente el calor Y ella está haciéndome en alto los coros Hago canciones a las que enamoro Ando con lo inesperado que todos esperan Me traje todo solo Un diseñador reguardando mi pie como un fucking tesoro Cheque con las joyas en las llantas brillando Y todo Ella beso mi Don Roque Y ahora quiere uno todo de oro Solo de oro Solo de oro Ella beso mi Don Roque Y ahora quiere uno todo de oro Eso es todo de oro Eso es todo de oro Ella beso mi Don Roque Y ahora quiere uno todo de oro Diamantes en mi piel no van a dejarme Solo diamantes que no pueden traicionarme Yey тысяч amantes en mi fucking funeral Si quiere comprar con Dios, un 0800 Don Roach Mi pecho partiendo es el dole, el dinero y la fama impecable Pero tus atrapas no tienen valor, mi pecho era inimaginable 0800 Don Roach no es un precio charlable Ahora que lleva el hielo, diamante del cielo, es inevitable Yeah, 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 todo de oro, todo de oro Si ahora causa furor cuando tenga el diamante en su piel va a llevárselo a todos Y set y sus set combinando perfecto, habla de lo que somos Porque ella me se olvidó en rock y ahora tiene uno todo de oro Solo de oro, solo de oro Ella me se olvidó en rock y ahora tiene uno todo de oro Solo de oro, solo de oro Ella me se olvidó en rock y ahora tiene uno todo de oro Solo de oro, solo de oro, solo de oro Solo de oro, solo de oro, solo de oro Solo de oro, solo de oro, solo de oro Solo de oro, solo de oro, solo de oro Solo de oro, solo de oro, solo de oro Solo de oro, solo de oro, solo de oro Solo de oro, solo de oro, solo de oro Solo de oro, solo de oro, solo de oro Yeah, yeah, yeah Vino en tu dios con amigas, hicimos orgías Lleva cinco días sin dormir ni comer De tanta energía tendrán estamina Que siempre que activa se cola la zen Comprar un escario y también golosina Sin drogo no hay fiesta y sin vino hay pastel Ella también debe estar de after Llamada perdida y cambiar mi ser Vipi es de vi, hay vi lleno de follow Hay de Instagram y bombazos por todos Hay una foto, siempre se destaca La calle se encarga de ver lo que somos Sin filtro la tana mostrando el valor Roca en el hielo no siente el calor Y ella está haciéndome en alto los coros Le hago canciones a las que enamoro Dando color inespetado que todos esperan Me traje todo solo Un diseñador recuadando mi pie como un fucking tesoro Llegué con las joyas en las llantas brillando Y todo Ella besó a mi Don Roque y ahora quiere uno todo de oro Solo de oro Solo de oro Ella besó a mi Don Roque y ahora quiere uno todo de oro Solo de oro Solo de oro Solo de oro Ella besó a mi Don Roque y ahora quiere uno todo de oro Diamantes en mi piel no van a dejarme en sol Diamantes que no pueden traicionarme Diamantes en mi fucking funeral Si quiere comprar con Dios Un 0800 Don Roque Mi pecho partiendo es en todo el dinero y la fama impecable Pero toda tu trapa no tiene valor, mi pecho era inimaginable 0800 Don Roque es un precio charlable Ahora que lleva el hielo diamante del cielo es irrevitable Yeah, yeah, yeah Todo de oro Todo de oro Si ahora causa furor cuando tenga el diamante en su piel va a llevárselo a todos Mi set y su set combinando perfecto habla de lo que somos Porque ella besó a mi Don Roque y ahora quiere uno todo de oro Porque ella besó a mi Don Roque y ahora quiere uno todo de oro Solo de oro, solo de oro Ella había servido en rock y ahora tiene uno todo de oro Todo de oro, todo de oro, todo de oro Todo de oro, todo de oro Todo de oro, todo de oro, todo de oro Subimos en video con amigas, hicimos orgías Lleva cinco días sin dormir ni comer De tanta energía tendrán estas minas Que siempre que activan se cola la sed Compraron escario y también golosinas Sin drogón, hay fiesta y sin dinero, hay pastel Ella también debe estar de after Llamada perdida y cambiar mi ser B.P.S.B.I.B. lleno de follow En Instagram, mi bombazo por todos Hago una foto, siempre se destaca en la calle Se encarga de ver lo que somos Sin filtro la tana, mostrando el valor Roca en el hielo, no siente el calor Ella está haciéndome en alto los coros Le hago canciones a la que enamoro Ando con lo inesperado que todos esperan Me traje todo solo Un diseñador reguardando mi pie como un fucking tesoro Llegué con las joyas en las llantas brillando Y todo Ella besó mi Don Roque Si quiere comprar con Dios Un 0800 Don Roche Mi pecho partiendo ese dolor El dinero y la fama impecable Pero tus atrapas no tienen valor Mi pie será inimaginable 0800 Don Roque no es un precio charlable Ahora que lleva el hielo, diamante del cielo Esto es inevitable Todo de oro Todo de oro Y ahora causa furor Cuando tenga el diamante en su piel Va a llevárselo a todos Y set y su set combinando perfecto Habla de lo que somos Porque ella besó mi Don Roque Y ahora tiene uno todo de oro Todo de oro Todo de oro Ella besó mi Don Roque Y ahora tiene uno todo de oro Todo de oro Todo de oro Ella besó mi Don Roque Y ahora tiene uno todo de oro 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 Está Юjio T�. Yo compro con una camiseta Con amigas hicimos orgías Ya va 5uu Decis dormir ni comer De tanta energías tendrán etamina Que siempre que activan se cola la cen Comprar un escario y también golosina Sin globo no hay fiesta y sin dinero y pastel Ella también debe estar de after Llamada perdida y cambiar mi ser Vips de V.I.B. lleno de follow Cáctita Grammy bombazo por todos Hago una foto siempre se destaca La calle se encarga de ver lo que somos Sin filtro la tana mostrando el valor Roca en el hielo no siente el calor Y ellas haciéndome en alto los coros Hago canciones a las que enamoro Ando con lo inestado que todos esperan Me traje todo solo Un diseñador reguardando mi pie Como un fucking tesoro Llegué con las joyas en las llantas brillando Y todo Ella besó a mi Don Roque y ahora quiere Uno todo de oro Solo de oro Solo de oro Ella besó a mi Don Roque y ahora quiere Uno todo de oro Solo de oro Solo de oro Ella besó a mi Don Roque y ahora quiere Uno todo de oro Diamantes en mi piel no van a dejarme Solo diamantes que no pueden Traicionarme Yeah, yeah Diamantes en mi fucking funeral Si quiere comprar con Dios Un 0800 Don Roque Mi pecho partiendo ese dolor Tendido y la fama impecable Pero tu trapa no tiene valor Mi pecho era inimaginable 0800 Don Roque es un precio charlable Ahora que se va y quiero llamarte Tendido y la fama impecable Tendido y la fama impecable Tendido y la fama impecable